A ver, ¿está grabando? ¿Se ve? Ah, no se ve. Yo no miro. No, no se ve. No estoy grabando. No estoy ni un lugar. Lo deja soltando y yo le toca. Ah, ¿está atacando para él? Salí. Yo no sentía que le aplastara. A ver, la guitarra. A ver, ahora yo. Toma. Sí, quiero verlo. No se lasco, tonto. Así como yo le hice, ahora hazlo tú. Retras. Ahí está YouTube, bro. Mira, esa batería se parece muy bien. Alguien. Ah, ¿verdad? ¿Ah, ¿verdad? Sí. ¿Ah, ¿verdad? ¿Qué se siente? Se me hace más fácil en la guitarra normal. No entran cuando va con la voz. Ah, mira. Tonto. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Tenía el seguro o algo? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Es que tiene que ponerse de cara a las cuerdas abajo. ¿De la que le moviste así? No. Qué pasera. Me voy a poner más abajo. Sí. ¡Estada aquí. ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!